Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les voy a compartir un riquísimo panqué de mantequilla con pasas, fácil de hacer, riquísimo y de verdad está delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar serán 4 huevos, una lata de leche condensada, 2 cucharadas de vainilla, una y media cucharadita de polvo para hornear, una y media barra de mantequilla, un cuarto de taza de leche, 2 tazas de harina cernida y yo le voy a poner pasitas, pero le pueden poner arándanos, nueces, lo que ustedes quieran. Igual en lugar de la vainilla le pueden agregar ralladura de naranja, de limón, pero bueno, el que yo voy a hacer será de vainilla con pasas. Empezamos. Aquí ya están las claras batidas. Ahora vamos a mezclar las yemas con los demás ingredientes. Aquí tengo las 4 yemas, la mantequilla, vamos a mezclarla con la leche condensada. Y la vainilla, que son 2 cucharadas. Y un cuarto de taza de leche. Y delachat. Y delachat. Y ya está todo esto bien mezclado, agregamos la harina, recuerden cernirla y una y media cucharadita de polvo para hornear. Y aquí sin prender la batidora mezclamos para que no salga la harina volando. Y aquí. Ok. 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 bajamos todo para que todo se integre ya por último agregamos las claras batidas en forma envolvente este pan que de verdad que queda delicioso con lo que le pongan vainilla naranja yo lo voy a hacer con pasas pero como les comenté lo pueden hacer con nuez con arándanos y bueno ya aquí quedó y las pasitas le pongo un poquito de harina para que no se hundan todas y se quemen entonces así quedan repartidas en el pan un poquitito, una media cucharadita ya tengo mi horno precalentado mínimo unos 10 minutos para que el panque quede bien el molde yo lo voy a hacer en una rosca pero lo pueden hacer en el molde de panque en un molde normal en lo que quieran vamos a vaciar la mezcla y lo vamos a meter al horno por 35 a 40 minutos más o menos en horno previamente calentado a 200 grados ahora si al horno y ya cuando estén listos se los muestro son 30 minutos vamos a checar si el pan ya está miren como se infló ya está limpio o sea ya está apagamos el horno y vamos a dejar enfriar para desmoldar se enfrío el pan y vean esta divinura quedó hermoso vean vamos a partirlo super suavecito ay no 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 delicioso deli deli ahí está bueno espero les guste la receta si les gustó el vídeo compartanlo muchísimas gracias a los que ven mis vídeos bonito día gracias